Música Muy buenas riches y bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V Hoy vamos a hablar sobre los posibles nuevos aviones que puedan meter en la nueva actualización que saquen pronto Ya sabéis que recientemente pues se metieron la 1.15 y como siempre que meten una actualización Pues se descubren nuevos códigos o nuevos nombres mejor dicho en los códigos del juego Y esta vez pues no ha sido menos y han descubierto bastantes cosas chulas Ya sabéis que hace tiempo se descubrió cosas del jetpack y todo eso que todavía no hemos visto nada Pero han descubierto dos posibles nombres, uno Hydra que ya sabéis que Hydra es el avión de GTA San Andreas, el caza Y otro Coquete y también uno que se llama Besra Así que bueno vamos a hablar un poquito de cada cosa Lo primero que decir es que el Coquete pues ese es un Chevrolet Corvette que sale en GTA V también Así que bueno está metido como en un apartado de escuela de vuelo Y bueno hay posibles rumores de que esto pueda ser de que tengamos que tirarnos desde un puente Y lanzarnos desde el puente con el Chevrolet Corvette o algo así Porque ya sabéis que un Corvette pues no es un avión ni vuela ni nada Y luego también Besra que un señor de un foro pues puso esto que el Besra era como una especie De haberrapado o algo así, así que podría ser una especie de caza Porque no he visto nada que sea un Berra ni ningún avión que se llame así Ni nada por el estilo y por cierto estoy viendo de fondo este pedazo de Monster Truck Que no se queda atascado con nada Y nada el Hydra, vamos a hablar un poquillo del Hydra ¿Qué es el Hydra? Bueno ya sabéis que salen en San Andreas y es un avión monoplaza VTOL ¿Qué es VTOL? Pues ni más ni menos que despegue vertical gracias a las cuatro toberas Que son las manguerillas esas que tiene abajo Que lo que permite es que pueda despegar como si fuera un helicóptero y aterrizar también Y está equipado con misiles termoguiados Iba a leer termoguisantes, así que a ver como estoy También tienen contramedidas o señuelos que cuando te lanzan un misil lo sueltas Y lo que hace el misil es ir hacia el señuelo Por eso se llama señuelo Y pone gran velocidad 300 km por hora que no es nada para un caza Así que será comparado con los demás vehículos del juego Ni más ni menos porque no sé Y también Hydra pues nada que puede significar bastantes cosas dentro del juego Y también dentro de otros juegos Y aquí tenemos el P996 Laser que es el caza de GTA V El que todos hemos probado y el que está en el juego Y por cierto aquí veréis como se roba un caza al estilo MIG No hay que ir ahí donde están aparcados No, cuando está despegando Y bueno, muchos dicen que esto sería la nueva versión del Hydra Pero con algunas cosas cambiadas o mejoradas Y también dicen que en el primer trailer de GTA V pues salía el Hydra O sea, el P996 Laser Pero un poco modificado además con otro color, el fuego Pero bueno, esto podría ser una corrección de color o un filtro Que lo cambien ni más ni menos Y ponen que también las contramedidas que tienen los demás cazas en el juego No las tienes tú, pero cuando disparas un misil hacia otro caza Igual, un P996 Laser pues también tiene contramedidas Pero tú no, así que bueno, es un poco ocultada eso Así que no sé, a mí me gusta bastante la idea de que metan nuevos cazas Ojalá que metan el Hydra porque no sé Es una facilidad despegar en vertical y aterrizar en vertical Así nos ahorraremos muchos accidentes de estos que tenemos con el caza Aunque bueno, cuando frenamos con el caza frena bastante Y también decía la gente que quería ver este nuevo vehículo Que es el Hunter, que es como un Apache El helicóptero este también artillado Que bueno, estaba en GTA San Andreas También estaba muy guapo Y no se podrían meterle Pero bueno, como ya está el Buzzard Que es casi como uno de esos Y aquí están uno de los posibles No, ese no, este tampoco No, estas eran las ideas que esto no es ni un avión ¿Qué mierda es esto? Bueno, estas son las ideas que bueno, tengo yo para si meten cazas El primero es este, que es el F-22 Raptor Un avión muy bonito Por cierto, la tía esa un día iremos a investigar Porque hay una tía haciendo fotos ahí También está este avión, que es un hidroplano Que no sé, me gustaría que metieran este tipo de aviones Porque daría mucho más jubilidad al juego Que pudiéramos aterrizar en el agua Y también podríamos coger el agua Y lanzarle como los camiones de bomberos No sé, es una de las ideas que he tenido yo Bueno, meter el F-22 Raptor Y meter el hidroplano Porque no sé, molaría tener un avión que aterriza en el agua Que aterriza en el agua Es que no sé hablar, perdona No sé hablar Y bueno, también os quería dejar una imagen aquí al final Que sería del trailer de GTA V Cuando salió, que es el avión que está acompañando al caza No el caza, sino el que está al lado, a la izquierda Que no lo he visto nunca O sea, no es un avión comercial Porque no se va al lado del caza también Y tiene como una especie de color gris Como el del caza Pero el que lo lleva tiene un chaleco Así que no sé si podría ser un avión comercial O un avión que puedan implementar o algo así Así que no sé Bueno, espero que os haya gustado el vídeo Cualquier cosa me la ponéis en los comentarios Si tenéis alguna duda, me la ponéis Y nada, esperemos que metan nuevos cazas Un saludo Y nos vemos en la próxima Bye Bye